Bueno, en un momento más espero que contactemos a Eduardo Huchín, que como especialista en materia electoral fue consejero del IFE, del Instituto Electoral del DF y un especialista en la materia, muy reconocido como todos sabemos. Y bueno, el análisis legal acerca del tema de una consulta. ¿Qué tipo de consulta, qué tipo de posibilidades legales y políticas existen como para imaginar, para una reforma energética, una consulta vinculante? Una consulta que desde luego en este momento no podría hacerse así, pero que está en el horizonte de este momento político que se vive. Denise Dresser, ¿qué ibas a decir antes de irnos a la pausa? Yo dudo que la consulta vaya a ser vinculante. Creo, como lo dije, que va a ser una consulta con el objetivo de generar la impresión de que se está escuchando a distintos grupos políticos, aunque al final del día la reforma... No, las audiencias son la consulta, porque estamos hablando tal vez de dos cosas diferentes. Ah, sí, las audiencias, los foros que se van a hacer no van a ser vinculantes. No, no, no pueden hacerlo, no, los foros son foros en el Senado y ya están. Sí, no, 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 aquí, si se trata de una consulta, la pregunta es si se puede hacer una serie de modificaciones legales, básicamente reglamentarias, que hagan posible que se estrene esa herramienta de democracia participativa que ya está, digamos, pero que falta ser reglamentada, si puede o no México, el Congreso y la clase política desarrollar lo necesario para que antes de que sea 2015 y antes de que se lleve a cabo el propio proceso legislativo de la reforma energética, se lleve a cabo. Ese es el planteamiento madre en este momento, Sergio, Lorenzo, Benítez. Sí, sí, pero yo creo que... Los foros son los foros. Sí, que tanto al PAN como al PRI les deben generar un picario a la posibilidad de la consulta. Porque si todo, sobre todo si tienen una izquierda unificada, una izquierda que está usando un mensaje histórico, emocional, con respecto al petróleo, no queda claro cuál vaya a ser el resultado de la consulta. Sí, y me parece que el PAN está tratando de conseguir lo que quiere antes de que se apruebe una reforma energética, empujando una reforma política para que se apruebe antes. Y este ha sido el comportamiento tradicional, histórico del PANismo, que es darle al PRI lo que quiere, pero obteniendo algo a cambio. Y en este caso, ¿qué es lo que quiere el PAN con la reforma política? Pues reelección legislativa, iniciativa popular, consulta pública, etc. Una serie de instrumentos de democracia más bien directa que le ayuden a movilizar a la opinión pública al margen de la voluntad presidencial. No sé si eso vaya a ocurrir. Quizá Peña Nieto haga alguna concesión en aras de conseguir los votos que necesita del PANismo para la reforma energética. Ahora, con respecto a la izquierda, vale la pena recordar que la reforma fiscal que se acaba de aprobar fue un enorme guiño a esa izquierda. Se hicieron muchas concesiones a lo que la izquierda quería, incluyendo el aumento del gasto, el incremento del déficit, la eliminación del IVA a medicinas y alimentos, y la lógica detrás de eso era precisamente que si el PRI cedía en algo que le importaba menos, que era una reforma hacendaria integral, y se conformó con una miscelánea que aumenta la recaudación, pero que no implica una disminución o una racionalización del gasto, si hizo esa concesión a la izquierda es porque esperaba en la negociación que, a cambio, la izquierda, por lo menos institucional, apoyara la reforma energética en sus términos. Entonces habrá que ver cómo es que se resuelve esa dinámica. Igual, entre el PAN y el PRD, ante el imperativo urgente de Peña Nieto de sacar una reforma energética lo más pronto.